Eso, eso Vamos, vamos Mi amor Que dolor, mi amor, mi dolor Mi amor Que dolor, mi amor, mi dolor Que dolor, mi amor, mi amor, mi amor Que tristeza siento por ti Al saber que te ha marchado Y al pensar que no volverás El amor, el sabor, el sabor para mi Mi amor Que dolor, mi amor, mi amor Que dolor, mi amor, mi amor Que dolor, mi amor, que dolor Que dolor siento en mi alma Que tristeza siento por ti Al saber que te ha marchado Y al pensar que no volverás Llorarás por ese engaño Reirás por triste pena Pero un amor como el mío Nunca, nunca encontrarás Yo viviste a tus ojos pensando en amar Para mí tu tristeza será mi puñal Yo viviste a tus ojos pensando en amar Para mí tu tristeza será mi puñal Yo viviste a tus ojos pensando en amar Para mí tu tristeza será mi puñal Yo viviste a tus ojos pensando en amar Para mí tu tristeza será mi puñal Yo viviste a tus ojos pensando en amar Gracias por ver el video.